Hola, mi nombre es Juan Esprías, soy docente e investigador del Instituto del Desarrollo Humano y este video corresponde a los bloques de conocimiento de los talleres de las ciencias sociales y humanas. Habrán visto que las sesiones o las clases de los talleres se piensan mucho, tanto en lo que hace a la diversidad de recursos como de métodos, de actividades y las dinámicas que se proponen para cada sesión o cada clase. Y al mismo tiempo, esas propuestas de clase en los encuentros y las actividades, los docentes las evalúan permanentemente para ver qué es lo que funciona, para modificar lo que haga falta y revisar aquellas experiencias que no funcionaron como se esperaba. Y los videos dan cuenta de esas revisiones, modificaciones y del tiempo que implica la preparación de cada encuentro. En los dos casos, tanto en el taller de Humanidades como en el de Ciencias Sociales, queda claro que se pretende complejizar las maneras de ver el mundo y las maneras de pensarlo. O sea, se trata de correrse de una mirada más bien ingenua o de sentido común, como bien se dice en los videos, para introducirse en formas más complejas de conocimiento, más críticas de construcción de conocimiento social y humano. Por eso en los dos campos de conocimiento hablamos de problematizar, es decir, de construir problemas incluso allí donde aparentemente no los hay. Y por eso en estos talleres no se trata de llenar de información y conocimientos nuevos y técnicos o específicos, sino ir de a poco construyendo una mirada, una perspectiva que no considere al mundo como algo dado, como algo natural, aproblemático. Los modos pueden variar según el tema, como se habrá visto en el estudio de los movimientos sociales o en los movimientos socioambientales, incluso en el estudio de la democracia y en los ejercicios de participación y construcción de una vida democrática en las instituciones. Pero el acento, en todos los casos, en estas clases que se vieron, se vio muy claro y muy bien, pero el acento está puesto en pasar de los meros hechos vivenciados a la conceptualización, o sea, de la opinión, de la doxa, como decimos en filosofía, al concepto, para abordar la complejidad que implican los hechos sociales y humanos. Y en ambos talleres se muestra cómo es la preparación que se hace para las clases. Además, cómo hace la universidad para introducir a los y las estudiantes en el mundo académico de las humanidades y las ciencias sociales, que son saberes disciplinares particulares, que estudian e indagan y abordan el mundo y la realidad con herramientas propias, que no son las de otras ciencias experimentales, ni las ciencias duras, ni la matemática, aunque por supuesto utilizan las ciencias sociales, métodos y las humanidades, métodos de aquellas. Pero los saberes que componen las humanidades, la literatura, la comunicación, la historia, la filosofía, las ciencias políticas, el estudio de la práctica política, tiene su manera de mirar al mundo, tiene su manera de acercarse a él, de indagarlo, de investigarlo, incluso de modificarlo, de crear sobre la realidad existente otras realidades nuevas, posibles. Y del mismo modo, la escritura, la lectura, en las ciencias sociales en general, en las humanidades en general, y también en cada disciplina en particular. A veces es muy importante el enfoque multidisciplinar, también es cierto que cada disciplina tiene su propio registro, pero en todo caso, no se aprende a escribir en una disciplina, o en ciencias sociales en general, de una vez y para siempre. Sino que se va incorporando un tipo de registro, de lectura, que se aprende con el tiempo. Y en los talleres se trata de ingresar a ese registro, de ir comprendiendo algunas reglas, de ir incorporando algunos hábitos, paulatinamente, algunas habilidades de argumentación oral, de escritura, y también, como se observa en los videos, de ir incorporando, en ese recorrido inicial por la universidad, de ir incorporando una propia organización de los tiempos para el estudio, y para lo que requiere la exigencia en la universidad. De modo que la enseñanza es integral, problematizadora, para un aprendizaje inicial, de los y las estudiantes en la vida universitaria, y al mundo de las ciencias sociales, y de las humanidades. Así que esperamos que el recorrido por el Ateneo les haya interesado, les haya servido, y esperamos que sigan participando de las acciones y de las propuestas del Instituto. Saludos a todos y a todas, y gracias por participar en la Ateneo a través del visionado de los materiales, y a través de sus comentarios.